...de todas maneras, seguimos por encima de los años anteriores. No debemos olvidar que la terminal tuvo un crecimiento importante durante 8 años de manera consecutiva. Este detenimiento, esta desaceleración, bueno, podrá interpretarse de varias maneras. Por ahora estamos hablando de una estabilización de la actividad, ¿verdad? Que de verse incrementada, bueno, ahí confirmaríamos lo que es un descenso, pero todavía nos queda la semana de carnaval, que pueden modificar un poco estos valores, ¿no? No olvidemos que el carnaval está inserto dentro de la propia temporada, por lo tanto no descartamos que este 5% negativo se vea revertido, ¿no? Dicen que las expectativas son de una mejor temporada para la semana de carnaval. Y mantenemos esa esperanza, ¿verdad? Sabemos que hubo acontecimientos que de alguna manera pudieron haber repercutido en nuestra operativa, ¿no? No olvidemos que 2012 fue un año récord en materia de venta de automóviles. Esa podría ser alguna de las explicaciones del descenso de los pasajeros en la terminal. Yo creo que las medidas restrictivas argentinas de alguna manera también pegaron, sobre todo en lo que tiene que ver con el turismo, con ese país, ¿verdad? Y de todas maneras vamos a seguir un poco expectantes, ya nos estamos preparando y trabajando para lo que va a ser el asueto de carnaval y después de carnaval ya tendremos la conclusión definitiva de cómo fue realmente esta temporada, ¿no?